El primer tema de resumen central tiene que verlo con lo que está sucediendo en Villa Soldati, en el predio, en el parque indoamericano, que sigue tomado. Hay negociaciones, por el momento hay un stand-by, pero van a continuar las negociaciones entre los Ocupas, los funcionarios del gobierno porteño, y también la justicia para tratar de llegar allí a una solución. Se supo hoy también, según los investigadores, que las dos personas que murieron, un hombre y una mujer, en los graves incidentes del día de ayer, los disparos partieron de armas tumberas. Cuando nosotros hablamos que el gobierno de la ciudad subejecuta en vivienda, cuando decimos que de cada cinco ciudadanos hay uno con emergencia habitacional, de cada tres ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires hay uno con problemas de vivienda, son estas las situaciones. Y estos grupos armados que entraron a intentar ocupar el obrador de la fundación, y así lo denuncié, tenemos las pruebas y testigos y todo, clavaban estaca, loteaban, lotearon el parque y empezaron a vendérselo a la pobre gente. Nosotros hemos hecho una propuesta, la cual es que deben dejar el predio, agruparse en un pequeño extremo del mismo, y una vez realizado esto, comenzar a charlar, formar una comisión, y empezar a hablar e intentar solucionar la problemática que ellos plantean. La gente no se va a retirar del predio porque no tiene dónde ir a vivir, quieren ver que se resuelva esta situación. Hay mucha indignación por la muerte de los dos jóvenes. No se puede naturalizar que hubo dos asesinatos de dos jóvenes en el día de ayer, producto de una represión feroz, salvaje, llevada a cabo por la policía metropolitana y por la policía federal. Vamos a aceptar la orden de no innovar. Lo que no vamos a aceptar es la orden de no olvidar. La justicia que obliga a parar cualquier otro operativo represivo. Es que termine la represión. No queremos un vecino más golpeado ni asesinado como ocurrió en el día de ayer. Cualquier salida a la vivienda no es salida si no comienza por el retiro de la policía y el fin de la represión. Son bandas que habitan, que se quedan en las villas, gente que no tenía nada que ver, digamos, con la gente de los barrios, de la villa, con la gente que realmente tiene una necesidad y una carencia de vivienda atroz. Creemos que la cuestión de fondo sobre el tema de la violencia se podría haber evitado. No hay nada que justifique que el gobierno de la ciudad haya mandado a reprimir el debate que vamos a terminar dando hoy a la noche en el juzgado del juez Gallardo. Esto va a ser la cuestión que tendría que haber organizado el gobierno de Macri antes de esta situación que se podría haber evitado. Estas son las bandas que en las villas, digamos, que controlan muchas de las villas de la ciudad de Buenos Aires, lamentablemente. Son bandas que manejan un poquito de robo afuera y el tráfico de drogas. Cuando el Estado se retira de estos espacios, para volver a entrar, años después tiene que volver a entrar como en Río de Janeiro, que nosotros no podemos permitir que esto llegue a eso.